A esa isla de chicos, no hay ente de querer Recora y más agüere, hoy me nere acepta Iba y cotabisha, impresentable la imorre Venga, zahai, sobrador de, miro su corubisha Dije, y banda, y gusto, y gente, y ella parrearon O hubo y el castellano, pura pinta, me meté Del gato y el se ama, eh, o moza y temo y se siga Comero y cambio en botita, a esa Eme y majece A esa isla de chicos, y yo fui prensa de iraísa Estaro, jepe y plata, veneno de irupuete Estoy se ama, eh, la sogué A ella, eh, jepe y sabí Sin nego, plata, pota, vi Ay, se aguanece, porque A esa isla de chicos, seren da huepa triunfaba Me dejó ya esta llapaba, no interesa a Rupi Hoy me van a colegir, mi amiga fuera, pué temer Si la impunaba el querer, necesidad y se iba ahí Amén Amén Amén